Ha venido una chica que hace mucho tiempo no veía y de verdad que... Tú sabes lo que siento por ella Yo sé Tommy ¿Querés un poquito de monitor por favor? De afuera Tommy Portugal Lo que pasa Esa mujer Esa mujer te engaña mi hermano Esa mujer solamente quiere tu plata Solamente quiere tu carro que ya llega pronto hermano ¿Sabes con quién te engaña? Con tu mejor amigo Y esa persona es... ¡Gámaras! Fernando Pericueta hermano Él es el único traicionero Y yo lo sé porque yo lo vi Yo lo vi Y encima... Ya lo sabes Y ahora Tommy, Tommy Instintiona de la vida real En el instituto de Sinaios De Don Ciro de San José Y yo por la sierra Esa mujer yo es paz Soy amor Cariño Muchas gracias chicas por el apoyo Muchísimas gracias Levanto el swing hermano Yo estoy sufriendo Porque se fue Y se llevo todas mis ilusiones Mi juventud Al compañero dame un consejo Quiero buscarla Y decirle que ya no puedo Vivir sin ella Extraño su poder Extraño sus besos Extraño su aliento Extraño su pelo Dime que amo Que sin ella yo no puedo vivir A consejarme Amigo Consejo en tu amor Y ya no sé qué ser No permitas que te engañe Tommy ¿Cómo dice? Déjala Déjala Ya no la busque Ella no te quiso Ella no te quiere Y te querrá Pero déjala Déjala Ya no la busque Yo eres compañero No sufras por tu lugar Y algo que el amor vendrá Y te amará Si un amor se va Con otro me vendrá Y te amará Ya no sufras hermano Esa mujer no vale la pena Esa mujer solamente quiere tu dinero Y después se mete con tus amigos hermano También con ti más hermano Eres culpable también Ya estoy llorando Ya estoy sufriendo Porque se fue Y se llevó todas mis ilusiones Y la juventud Ahí está Y tú Bésame un consejo Quiero buscarla Y decirle que ya no puedo Vivir sin ella Porque cuando te encuentro Están sus besos Están volviendo Estar su pelo Dime que amo Que sin ella yo no puedo vivir Y aconsejame Amigo Yo estoy cansado de aconsejarte Tommy Ahora el público te va a aconsejar Pero fuerte ok Vamos a cantar fuerte A ver como dice Ella no te quiso Fuerte Fuerte Tommy Pero déjala Déjala Ya no la busques Tú eres compañero No sufras compañero Y algo del amor Vendrá Y te amará Tu amor se va Otro me vendrá Y te querrá Tu amor se va Otro me vendrá Y te amará Y te amará ¡Chau! Chau Chau andra 明白io Su ag attributed Dijualupes Afib Fai Jonathan Torres Y para su fanza Mucho cariño Y autoproducciones Para Jesús Chávez Para Juanano producciones Pollería Bonanza Es el mejor regalo Por un artista Para un músico Para mis amigos de Pollería de Bonanza Dica nos van a invitar los pollos